Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Música Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas honrojadas y de castigo una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas honrojadas y de castigo una carita angelical ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quiere dormir y soñar